Con su permiso, presidente, y el permiso de la Asamblea. Hoy venimos aquí a darle voz a una exigencia muy sencilla que tienen millones de ciudadanos. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, legisladores, cumplan su palabra. Y apoyen a los mexicanos. Es lo único que estamos pidiendo, que se cumpla lo que se prometió. Tengo aquí en mis manos la evidencia. No subirán los impuestos ni la deuda pública, promete Andrés Manuel López Obrador, 2018. Andrés Manuel López Obrador promete bajar IVA e ISR en la frontera. Andrés Manuel López Obrador propone reformas a la ley de ingresos, que es lo que estamos hoy aquí debatiendo. Es el momento oportuno. Hasta un videíto hizo ahí en los árboles y en no sé dónde, para bajar gasolinas. Hoy, nada en absoluto de esto ha cumplido. Bajó la gasolina, no, no quieren votar, eliminar el IEPS. Bajó el IVA en la frontera y el ISR, pues engañó con un decreto, pero que no le sirve casi a nadie. No está en la ley, no se está endeudando. Por favor, nomás lean el artículo primero de la propia ley de ingresos. Rápido, en la primera hoja, segunda hoja, en las primeras hojas sale endeudamiento. Requerimientos financieros del sector público, 700 mil millones de pesos este año. Y yo veo que suben aquí a decir que no hay deuda. 700 mil millones de pesos este año, más Pemex y CFE. ¿Cómo que no hay deuda? Ahora, aquí la pregunta es por qué no le quieren cumplir la palabra a los mexicanos. Qué pena, qué pena ver la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Corrijo, la subordinación de Morena y la mayoría que tiene aquí ante el Poder Ejecutivo. Los senadores y senadoras somos nosotros, son ustedes, cada uno de ustedes, no es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sabemos que hay un apoyo político, pero no debe estar por encima del interés de los mexicanos. Hoy estamos en condiciones excepcionales y este paquete económico es un paquete económico inercial, que no trae ningún apoyo para los mexicanos. Dijeron no más impuestos y los impuestos del Internet. Dijeron que iba a bajar la gasolina y el IEPS. Dijeron que iba a bajar el IVA. ¿Qué pasó? Dijeron no más deuda. ¿Qué pasó? No han cumplido la palabra. Hoy aquí el PAN viene a proponer cómo sí apoyar a los mexicanos. ¿Qué podemos hacer? Fíjense nada más. Bajar ISR para fomentar inversión. Quitar ISR a todos los que ganan menos de 10 mil pesos, como dice el INCO, que les va a dar un salario más al año. Facilidades de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Bajar el IVA en la frontera. Apoyar la educación, las medicinas. Usar el dinero de la deuda para el ingreso básico universal, 3 mil 207 pesos a cada mexicano que esté sufriendo por la crisis. Todo esto se puede lograr hoy aquí. Sí, pero ¿saben qué falta? Voluntad. Con voluntad hoy aquí pudiéramos apoyar a los mexicanos. La pregunta es, ¿qué les pasó, compañeros, y por qué no quieren apoyar a los mexicanos? La historia, la historia los va a juzgar a ustedes. Andrés Manuel lo juzgará por sus acciones. A ustedes los va a juzgar por aquí no haber defendido a los mexicanos. Muchas gracias.